Ok, buenos días. Muchos me han preguntado cómo el patrocinador le pudiera enviar un mensaje a USIAS. Preguntando sobre mi caso. Muy sencillo. El patrocinador abre su cuenta, está aquí, va a recursos, pincha enviar un mensaje, un nuevo mensaje. En el asunto va a poner un caso que ya he presentado en línea, escoge el recibo y simplemente te queda el mensaje aquí. Una vez que haya enviado el mensaje, solo lo necesito saber sobre el estado de mi caso, por ejemplo, pues simplemente envía el mensaje. Si necesita presentar información adicional o evidencia, la va a enviar desde el caso, pues subiéndolo, ok, subiéndolo en documentos no solicitados. Y así se envía un mensaje para preguntar sobre su caso.